Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dice que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado Dime si me encontraste, otra vez mejor que yo Dime si me encontraste, otra vez mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di, todo porque te di Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo, mi amor, libera tu corazón Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos, mi amor, juntos seremos felices Dices que lloras por mi amor, eso es mentira, mentira Dices que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira Si tú nunca me has querido, ¿por qué no me lo decías? Si tú nunca me has amado, ¿por qué no me lo decías? Me celaste con otro amor, ay cochalita Me envolviste con tus besos, ay amorcito Me celaste con otro amor, ay cochalita Me envolviste con tus besos, ay amorcito Tú eres celosa, yo también celoso Tú eres chalera, yo también chalero Volviste a la vida, cuando yo me vaya lejos de este mundo Dejaré un recuerdo, para que no llores Quiero que la cuides, como me cuidaste Así me decías, amorcito mío Como se parece, hasta lo que ríes Nuestro fruto de amor, como se parece Como se parece, hasta lo que ríes Nuestro fruto de amor, como se parece Paso a pasito mire de aquí, muy lejos de tu amor Lo nuestro no puedo más seguir, por tu maldita traición Porque tuviste que fallarme, me mataste Mi amor, porque tuvo que morir así, nuestra relación Solo recuerdos, quedaban de ti La vida no se acaba aquí, sobreviviré Solo recuerdos, quedaban de ti Bailando cosa de Olivia, te olvidaré Noches enteras llorando, días enteras sufriendo Por ese amor que se ha ido Por ese amor que he perdido No puedo yo comprenderlo Porque yo sigo llorando, porque yo sigo llorando Porque yo sigo sufriendo Por ese amor que he perdido No puedo olvidarla, no puedo olvidarla El dolor me mata, ya no quiero vivir No puedo olvidarla, no puedo olvidarla El dolor me mata, ya no quiero vivir Este dolor me está matando Yo sé, no puedo No puedo No puedo Tú me causas más dolor Que nunca luchaste por mí Simplemente me cambiaste Como si fuera cualquier cosa Fue un pecado quererte Fue un pecado amarte Ahora no puedo olvidarte Siempre estás aquí en mi mente Salay Albuquerque ¡Albuquerque! ¡Aquí! ¡Sus��어000! ¡Morquerque! ¡Tamsушка! ¡Eso…! ¡Los pluses점es! ¡Los cl doueds! ¡Eso sí! Le viamos a los corporales ¡Así! ¡Así! De los Wil Direcje y yo Las vayan preparando Facebook en la Púrla Vamos a empezar directamente ya Alan's credentials Por favor que se vayan ubicando ningar. Al centro, centro vayan pasando loseros Abr Mendel says ¡Vamos a entrar bailando! ¡Vamos a entrar bailando!